Escuchando Ustedes saben Azotando con reggaetón Con Magda Bumpy Y el interior La Nica Music On Speed Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos una vez más A este tu programa De todos los sábados Revoluciones por minuto Muy buenas tardes Alex Bueno ya estamos por aquí Una tarde deliciosa Disfrutando a través de Estas revoluciones que llegan por minuto A través de la frecuencia A los 10.30 del AM Y también a través de los 99.5 del FM Les quiero recordar Que este es el programa que da más Adrenalina a los fines de semana No, así es Así es ¿Quién? ¿Qué entendí lo que dijo? Ah, que este es el programa ¿A quién? Yo creo que estuvo chillando Estoy afónica Ok Buenas tardes, Bombi Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Bueno Alex Bueno Estoy tratando Tú no estás afónica Tú lo que estás es disfónica Disfónica Exactamente A significa sin voz Afónico significa A sin voz Y Tú eres Estás disfónica O sea Tienes una disminución en la voz ¿Qué sé cómo se llama? Esa es La lingitis Sí Cuando ya se te vaya la voz Ahí sí puedes decir que estás afónica Pero cuando tengas la voz bajítica Es porque tienes un nivel de voz muy baja Y ese se llama disfónico O sea disminución de la voz Ah, pues eso es lo que estoy Hoy estoy disfónica Entonces te voy a dar un poquito más de volumen Para que no te esfuerces tanto Claro Gracias Ahí está perfecto Así me escucho muy bien Bueno Buenas tardes Buenas tardes fanaticadas Voy a tratar en el día de hoy ¿Verdad? De darle Más Impetud A revoluciones por minuto Y por eso queremos que todo el público Pues se pongan ahí en sintonía Con revoluciones por minuto En el día de hoy ¿Verdad? Que sí Tenemos por ahí Pues ya A Ismael Otero ¿Verdad? Claro Pero no me puedo conectar todavía Luis Felipe está trabajando en eso Bueno En el día de hoy Señoras y señores Pues como de costumbre Voy a tratar de Llevarles un show ¿Verdad? Lo más ameno Con mucha información ¿Verdad? De lo que acontece en el mundo del automovilismo Y en el día de hoy Pues vamos Como de costumbre Les contamos Todo lo que sucede En nuestras pistas cercanas Tenemos un calendario de evento También vamos a hablar Bien detalladamente De lo que pasó la semana pasada En el festival De los importados Del import De las Américas Allá en Salinas Puerto Rico ¿No? Eso es así Eso es así También noticias Les tengo la noticia importante Que se la digo ¿Cuál? 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 Una noticia bien importante En el día de hoy Que el público Esa es la noticia del día ¿No? Esperando Por mucho 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 tiempo Está esperando Nuestra fanaticada ¿Verdad? Una sorpresa Está esperando La noticia Del día Bueno pues la vamos a poner Dentro de un ratito Les tenemos la noticia Breaking news Alex dice ¡Huepa! Bueno También En el día de hoy Bien importante Bien importante Vamos a tener Una entrevista Con el capitán Carlos Torres De Orange County Sheddy's Office Quien nos va a hablar De las carreras Ilegales De los ATV Ok ¿Eso es qué? ¿Bombi? ¿Qué más? ¿Se puede decir? ATV ¿Qué más? ATV Dirt Bike Lo que sea Dirt Bike Ok El jangueteo ese loco El jangueteo loco este Que está ocasionando Sin casco Sin seguro Oye ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a esta gente? Acabaron como 6 También Sí Tenemos también La participación De OJ Performance Que tiene tremendo Bembea Ya en Kisib En el día de hoy Bombi Actívate Va a ser por ahí Va a ser por ahí Que hay especiales Tremendo Bembea Así es que Vayan y vean Las cosas nuevas Que tiene OJ OJ Performance Allí De todo Gasolina Goma De todo De todo De todo Pero de eso Nos va a contar Un poquito Ahorita Nos va a contar OJ Tenemos también La participación De la Nanny Racing En el día de hoy Que la tenemos La fémina Que está acabando Por ahí Acabaron en la isla Con el seco Madre Tremendo Hoy tenemos Tremendo Con la Nanny Racing Que vamos a Pues a dialogar Con ella siempre Ella nos llama Vamos a hablar También con el Jerry Oye Ay mamá Estamos ahí Estamos ahí Los números Ya mismo Ya mismo Eso se lo vamos a dejar Al Jerry Porque yo sé Que él tiene Los dientes Los dientes fríos ¿Verdad? Porque se ha llevado Mira Cuenta Cuenta Mira Te lo tengo ahorita Te lo voy a contar Todo eso Dentro de un ratito Después de la pausa Señoras y señores No lo quiten Les tengo de decir Mucho más Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza Una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza Completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay degreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advanced Auto Y comienza Una nueva era de limpieza Al pizza No solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También puede hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kisimi Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos Advanced Precision Shop Tu mecánico De confianza Llama a Iván Al 407-350-3201 Donde se trabaja Toda clase De mecánica liviana Cambio de aceite Suspensión Frenos Alineamiento Aire acondicionado Aire acondicionado Power coding Y mecánica racing Por apoyo Estamos céntricamente Localizados En el 951 Amstron Boulevard Suite A En Kisimi Cuando tengas Un problema Con tu auto Llama a Iván 407-350-3201 Tu mecánico De confianza Advanced Precision Shop Oye chica Donde puedes encontrar La mejor selección De fragancias En 7 perfumes Cuentan con una gran variedad De las mejores marcas Que se venden En tiendas exclusivas Por qué pagar más Cuando las puedes encontrar En 7 perfumes De un 30 A un 50% De descuento Marcas tales Como Bugari Versace Christian Dior Y para hombres Polo Gucci Y Cartier Búscalos ya En 7 perfumes Localizados En el 9645 Del East Colonial Drive Con teléfono 407-237-9850 ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante Piensa en advance Llévate un paquete Para cambio de aceite Freedom to Choose A $25.99 En Advance Auto Parts Hazlo Hazlo duro Conecta Hazlo realidad Quiere menos Ama más Siéntete extraordinario Sal del camino recorrido Y vuela más alto Abre tus alas Mazda Feel Alive Y Turrino Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos Profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Mi gente Quédate ahí con nosotros Este es el residente de Calle 13 Y está escuchando revoluciones por minuto Aquí Calle 13 Se vale todo 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 Como todo Se vale todo En este sandwich de salchicha Se vale todo Aunque pase todo Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos Una vez más A este Tu programa De todos los sábados Revoluciones por minuto Cuando hoy estamos Revolucionando el mundo Bueno Pero ahora vamos a tomar La primera llamada del día Y tenemos al señor Al capitán Carlos Torres Bienvenido Bienvenido Buenas tardes Muy buenas tardes A todos esos radioescuchas Gracias por la invitación Al programa Definitivamente Estoy muy agradecido Que me hayas invitado Al programa No estoy presente Pero estamos aquí Sintonizándonos No pero te están viendo Te están viendo ahí Bien clarito Con la foto ahí Bien clarita Todo el mundo Miren la cara bien Miren la cara bien A la ley Que está en la casa Hoy También Bueno capitán Cuéntenos un poco Sabemos que están pasando Muchísimas cosas ¿Verdad? Están pasando Definitivamente Cuéntanos un poco Definitivamente Como has visto en los medios El fin de semana pasada Tuvimos varios incidentes Donde involucraron Estos tipos de motoras Que son lo que se llama El ATV O las motoras Las four wheelers Las motocross Las estamos viendo Donde este grupo de individuos Que aparentemente Lo que tenemos La inteligencia Nos está indicando Que estos individuos No son del área de Orlando Son de otras áreas Del estado de la Florida Hasta incluir De otros estados Que vienen aquí Y se organizan Y terrorizan Las calles De nuestra ciudad Y el fin de semana pasado Tuvimos un grupo Que ocasionó Un accidente Con heridas En el Fernpike Otro incidente Donde estos individuos Rodearon A una mujer Que estaba embarazada Y la agredieron De una forma increíble O sea Estos individuos Están Agresivos Muy agresivos Vinieron aquí De una manera Muy imprudente Y por supuesto Lo he dicho yo Lo dijo Alguacil Mina Que no vamos a tolerar Este tipo De actividad Aquí Y que le vamos A ejercer Todas las leyes Posibles que hay Traerlo a justicia Porque lo que han hecho Es Definitivamente Es un insulto A nuestra comunidad A las leyes De la salud De la florida Y eso No lo vamos A permitir Más Ok Eso es correcto Sí ¿Qué otra cosa Está haciendo También En el condado Verdad De Orange Para Tienen que parar Esto Pero Si vienen De otros lados ¿Cómo es posible Que los vamos A paralizar esto? ¿Cómo va a suceder eso? Sí Definitivamente Nosotros Ya nos hemos Coordinado Con Otras Agencias Policíacas Que también Por supuesto Sufrieron Por Por este O sea Por estos incidentes Y digo Sufrieron Porque tuvieron Que usar Recursos Que tienen En su ciudad Para Envolverse Con estos Individuos Y Definitivamente Estamos Trabajando Estrategias O Planes Operativos Para que Si estos Individuos Regresan Aquí Nosotros Vamos a Estar Preparados Para ello Y te Digo Que No Vamos A tener Ningún Tipo De Tolerancia Hacia Estos Individuos Porque No se Permite O sea Tú no puedes Venir aquí A faltar No es Respeto A nuestros Ciudadanos Aquí Del área De la Florida Central Eso no se Va a permitir Y nosotros Como cuerpo Policíaco No vamos A permitir Eso Porque la Seguridad En nuestra Comunidad Es primordial Para nosotros Y Y Este Bueno Eso no puede Ir a muchos Detalles Pero Les quiero Dejar Saber A nuestra Comunidad Que estamos Preparados Para ello Que si Vienen Definitivamente Su Estadía No va a Ser muy Agradable Vamos a Decirlo Así Y ¿Cuál Es la Bueno Después Que cogen Una persona Como esta ¿Qué es lo Que van A hacer Si cogen Un grupo Así Bueno Lo que Lo que Me ha Encontrado Que estos Individuos Primeramente Ya le había Dicho Que no Tienen Respeto A la Ley No Tienen Respeto A la Seguridad Pública No Tienen Respeto A los Otros Motoristas Y Ellos Piensan Que esta Actividad Lamentablemente Es algo Que ellos Pueden Hacer Lo Que les De La Gana Y Sabemos Que Esto No Es así Para Incluso Hasta Los mismos Grupos Que tenemos Aquí En la Florida Central Están Molestos Con Ellos Porque Les Están Dando Un Mal Nombre A Esos Grupos Que Son Motoristas Que No Hacen Ese Tipo De Actividad Pero Los Están Como Que Dice Agrupando Con Ellos Y Los Mismos Motoristas De Aquí Han Dado Mensajes Claros A Esos Grupos Que Vienen Que No Vengan Aquí Porque Aquí No Son Bienvenidos Y Este En Cuanto A La Ley Hay Varias Infracciones De Tráfico Seguro Que Se Hacen Hasta Incluso Algunas De Las Actividades Que Ellos Están Haciendo Son Ilegales Y Al Ser Ilegal No No Lo Podemos Permitir O No Podemos Dejar Que Vengan Aquí A Romper La Ley Lo Único Es Que Es Un Poquito Pues No Es Tan Fácil Porque Como Te Digo Son 20 30 40 De Y Vienen Y Estas Motoras Se Nosotras Nos Permiten Hacer Eso Pero Lo Que Si No Se Le Pueden A huir O sea Se Le Pueden Ir A la Fuga A un Carro Pero No Se Le Pueden Ir A Fuga Al Helicóptero Y El Helicóptero Para Nosotros Ha resultado En Ser Tremendo Recursos Para Atapar Estos Individuos Definitivamente Tenemos Recursos De Otras Agencias Que Tienen Unidad Aérea Otra Vez El Mensaje Fuerte Vienes A Hacerlo No Te No Vas A Escapar Porque Vamos A Tener Soporte Aéreo Te Vamos A Estar Vigilando Hasta Que Llegues Al Punto Donde Tienes Que Llegar Y Ahí Vamos A Hacer La Intervención Así Que Si lo estás Pensando Hacer Piénsalo dos veces Get Ready Get Ready Si Luis Felipe Tenías Una Pregunta Si Nadie Más Rápido Nadie Más Rápido Que Motorola Just Me Entendió El chiste No Puedo Hablar Mira Marda Entiendo Entiendo Que Yo Que Estaba Serio Me Tienes Reír Ahí Yo Tengo Entendido Que Si Estás Guiando Los Banshee Por Ahí Los Dirt Bikes Sin La Tablilla Quiere Decir Que No Tienes Seguro Y También Eso Pertenece En El Monte No En La Calle Pero Entonces Si Te Quitan El Vehículo Te Meten Preso Y ¿Qué Pasa Después Una Multa O Como Es Bueno Depende Depende El Tipo De Infracción Civil De Tráfico Pues Ahí Tienen Que Pagar Multa Si Es Depende Del Vehículo Si El Vehículo Se Le Va A Confiscar Si Se Confisca El Vehículo O sea Que No No Es Algo Aquí De Pasarela Tampoco Si En Otras En Otras Palabras Capitán Que Se Le Va A A Exercer La Ley Máxima A Estos Abusadores Que Están Causando Accidentes Al Garete Al Así Mismo Es Magda Porque Son Unos Abusadores Y Tú Usaste La Palabra Correcta O sea Tú No Puedes Venir Aquí Y Abusar De Nuestra De Nuestra Comunidad Y Hacer Lo Que Te De La Gana Y Nosotros Te Y Definitivamente Que Ellos No Lo Van A Tolerar Nosotros No Lo Vamos A Tolerar Porque No Necesitamos Tolerarlo Esto No Se Hace Y Los Grupos Locales Que Lo Pueden Hacer Que Lo Piensen Dos Veces Porque No Vamos A Tener Tolerancia Le Vamos A Echar El Libro A Leyes Al 100% Así Es Muchos accidentes Estamos viendo Cosas Que Nunca Habían Pasado Antes Capitán Y Entonces Pues Hay Las Leyes Tienen Que Hacer Algo Para Poner Barreras A Esta Gente Que Son Abusadores Que No 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 Creen En La Ley No Y En Miami En Miami Trapéoli En Baltimore También Nueva Y Jersey Eso Todo Eso Está Necesitamos Leyes Más Estrictas Para Esta Clase De Individu Bueno Pues Hay que Hacer Una Pista De Monte Y Meterlo Para Allá Para El Monte Bueno Pues Muchísimas Gracias Capitán Gracias Sabemos Que Usted Siempre Está Bien Ocupado Pero Siempre Tiene Un Ratito Para Revoluciones Por Minuto Y Educar Nuestro Público Y Enseñarle A Nuestro Público Lo Que Está Pasando Allá Afuera Y Por Favor Si Lo Estás Pensando Montarte Un ATV ¿Verdad? Una Vez E Irte Por Por Encima De La Grama O Lo Que Sea Piénsalo Dos Veces Porque Te Van Cortando Por Los Autos Por Allá Eso Es Reckless Driving Bueno Pues Muchas Gracias Despídete Ahí Del Público Capitán Definitivamente Mi Gente Se Les Quiere Mucho Sabes Que Estoy Aquí A Su Orden Es Viendo A Nuestra Comunidad Muy orgullosamente Especialmente Orgullosamente Que Soy Deseo Un Sábado Y Un Fin De Semana Maravilloso El Día Está Hermoso No Está Muy Caliente Está Bueno Para Estar Afuera Disfrutando En Familia Eso Así Gracias Te Cuida Muchísimas Gracias Capitán Carlos Torres Del Condado De Orange Cherry's Office ¿Viste eso? Bien Muy Bien Bueno Teníamos Al Jerry Por Ahí Desgraciadamente La Línea Vamos a ver Vamos a ver Jerry Tienes que Conectarte Porque Esto es Bien Importante Bueno Señoras y Señores También Tenemos La Nani Que Se Ponga Ahí En Sintonía Oye Dice Mucha Gente Por Aquí Dice Por Eso Se Está Haciendo Todo Está Yendo Todo El Mundo De Orlando Por Eso Se Está Yendo Todo El Mundo De Orlando Dice Aquí El Humilde Bueno También Tenemos Por Ahí A Leona Alex Wilmer Ormedo Dice Échale Buenas Tardes Magda Bombi Saludos Un saludo Bien Grande Para Toda Esa Fanaticada Que Siempre Están En Sintonía Por Ahí Hablamos Luis Felipe Tiramos Tiramos O Cogemos La Llamadita Que Está Por Ahí Vamos A Coger La Llamada Porque La Llamada Es Más Importante Vamos A Ver Bueno Pues Tenemos Señoras y Señoras El Pollito Racing Bienvenido Saludos A todos A todos Por Allá Un Éxito Total El Evento En Salinas Peeway Los accidentitos Que Ocurrieron Pero Eso No Se Puede Evitar Lo Entiendes Porque Esos carros Son Super Poderosos Exacto Y Todos Estamos Para Que Nos Pasen En Cualquier Momento Si No Nos Papá Dios Está Con Nos Sala Ella Te Puede Ayudar Te La Voy A Poner Claro Hola Cariño ¿Cómo Estás? Adelante ¿Cómo Estás? ¿Tu Nombre? María María Oh Bienvenida A Revoluciones Por Minuto ¿Cómo Estás? Yo Un poquito Afónica ¿Verdad? Pero Aquí Siempre Dándole La Bienvenida A Revoluciones Por Minuto Y A Todo El Público Y Tenemos Las Líneas Llenas Rapidito Mamita Ya Tú Sabes Estamos Aquí En La MH Tyro Cuando Necesiten Goma Aquí Estamos Ok Bueno En La 56 57 Esa Ahora Los Centrales Ok Y El Número De Teléfono Ok El Teléfono 730 Ajá 9386 Ok Pues Muchísimas Gracias Ok Tenemos Las Líneas Llenas Ok Vamos A Tomar Al Jerry Racing En La Línea Señora Y Señores Adelante ¿Cómo Estás? Bienvenido Saludos Saludos Con los dientes Fríos Estamos llegando A los números Eso es lo que vale Oye ¿Cómo estás Jerry? De verdad Que ha sido Un placer Que saques Un momentito ¿Verdad? De tu tiempo Para que nos llames Pero no podíamos Dejar pasar Esta oportunidad Ya que te fuiste A mi isla ¿Verdad? A la isla Del encanto A participar En ese Gran eventazo ¿Verdad? La semana pasada Cuéntame Tu experiencia Cuéntame Cómo la pasaste Allí En Salinas Oye A la final Cuéntame ¿Qué pasó ahí? Bueno El tornillo De la pata El tornillo de la pata El coche Ahí cuando el cajón Se movió Para delante Fue que el tornillo De la pata El coche Se partió ¿Entiendes? Y ahora mismo Por eso Perdimos Esta cajera Por el tornillo Se dio El tornillo Partido Pero el cajón El cajón De puerto Lo más bien Estuvimos compitiendo En los 6-0 6-1 Todo el tiempo Porque ahora Estaba constante Y también Tengo que dar las gracias Hasta el team A Papito A Tami A Kim Performance A Fuse Tech A Luis Miranda Oye Y lo que se me queden Todos cooperamos Allí Como un team Son muchos Son muchos El team El team El grande Pero si no pasas La bien Pasamos bien Marda Pero ese 6-0 7-233 Muyas Los que saben De matemáticas Que cuenten Que sumen Y resten Para el próximo Oye Poco a poco Oye Esto Esto es como Todo el mundo Todo el mundo Tiene su alta Todo el mundo Tiene su baja Pero poco a poco Llegamos otra vez Marda los números Eso es así Claro Claro que sí Entonces Para que el público Sepa Todavía estoy cogiendo Que hay eso Que todavía no Hemos montado El billet Eso es así Te pido Todavía guardado ¿Y el billet Para cuándo? Yo creo que ya pronto Hemos montado El billet Para probar Y hacer números nuevos Pero poco a poco Marda Vamos sin fritas Que hablen ahora Como siempre Como el Jerry Estilo Jerry Jerry Estilo Jerry La gente Siempre habla Los menos que saben Y los menos que tienen Son los más que hablan Se entienden esto Si tú te vas a dejar Por la gente Te vuelves loco Te mueres No, después están por allí No hay comida 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 Sí, es verdad Todo eso no pasa Como quiera hablan Y después están por allí Buscando comida No tiene un platito Tengo hambre Exactamente Eso es así Oye, le vamos a hacer Una cancioncita ahí Al Jerry Un día de estos Seguro, seguro Jerry, te lo prometemos Oye, estoy bien contento Con el team Gracias a la gente Eso vale Gracias a Leida Este, como te digo Marta Este, Jafami Que es tremenda persona Sí Este, los team performance FuelTech Luis Miranda El cuñado amigo Siempre está conmigo Al lado derecho Sí, el cuñado siempre La pasamos bien Este, fuimos a compartir Ahí con todos ellos También gracias a Arturo Por invitarme al evento Sí Que siempre hace En Salinas Y estoy bien contento Este, Marta Este, la pasamos bien Espero que el cajón llegue A ver si me da tiempo Ir a probar a Orlando A ver si aquí en Orlando Pues hacemos los números Que queremos coger Ok Eso viene Eso viene Poco a poco Estilo Jerry Seguro Lo menos que le van a leer Por la gente Sin ajorarme Sin ajorarse mucho Ok, bueno Pues muchísimas gracias Jerry Muchas gracias A todo el team Muchas gracias Por ir y competir Allá en la isla del encanto Quedaste Te llevas el tercer lugar Eso es más que bueno Ok Más que bueno Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a Bombi Gracias a ustedes Que no nos conocemos Un día Ahora Nos conocemos Hace un año Ay sí Yo me dueño en la fiebre Y si quiere para adelante Mientras que Dios me dé vida Vamos a ir para adelante Eso vale Sí, yo digo Yo digo Así mismo Yo me quiero retirar Me voy a retirar de esto Pero es que no puedo Lo llevamos en la sangre ¿Verdad que sí? Así es Oh my gosh Bueno Muchas gracias Bueno pues entonces vamos a estar pendientes Queremos que cuando vengas a este evento A evento de Orlando Te vengas acá un ratito con nosotros Aquí en cabina Para que el público Y compartir más de cerquita Y saber de cerquita Quién es Jerry Ok Muchísimas gracias Para el mundo entero Ahí lo tienen el Jerry Un aplauso Gracias Nos vemos en la pista Gracias Ok Siempre tan humilde Tremendo team La esposa Los cuñados Gente humilde Vamos a tomar la próxima llamada Adelante Estás en el aire Oye Todo está lleno Buenas tardes Adelante Sí Buenas tardes Sí Válgate Chanito Oh my gosh ¿Cómo están? Dios mío Que yo no contaba con eso Qué clase sorpresa me has dado A ver Chanito Oye Estoy afónica mi amor Pero sabes qué Estamos gozando Y Mira Bombi me enseñó algo Mira esta mañana Recibí una foto Bombi recibió una foto Que me enseñó Y está súper Me dice Magda No la podemos poner No, no, no Porque tenemos exclusividad Y lo vamos a hacer En el momento correcto ¿Eso es así? Chanito Eso es así Eso es así Me lo he puesto en ningún sitio Más que a Bombi Yo lo envié Exactamente A Iván De Oh, me he De Navi Autopen Ah, qué bien Que me Me auspició toda la pintura del carro Y todo eso ahí Y le quiero dar las gracias A A Iván Y a A Rosa Su esposa Que me ayudaron En cuanto a la pintura Y a Carlos Puya Que me dio la mano En En el bondo Qué hermoso En el bondo En el bondo Y a la Virgen Sí Gracias a Dios Y a 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 Tiene las primeras manos de pintura Hermoso Se ve crimen Se ve Bueno Bombi dice El estilo Bombi Se ve criminal Mira No, yo dije otra cosa ¿Verdad Charito? Pero eso no se puede decir aquí Se ve criminal ¿A quién tenemos por ahí? Tremenda máquina Ok Se ve bien Se ve bien Ok No, it looks good Voy a pasar por allá en persona Tengo que verlo Tenemos que ir Cuando quieran Cuando quieran Tenemos que ir Porque Quiero Quiero Estar de cerquita Parece de dulce Parece de dulce ¿Verdad que sí? Un poquito diferente Luis Felipe dice que parece Parece algo ahí en cristal Bueno, pero se lo vamos a dejar al público Porque queremos tener eso al público Para que el público ¿Verdad? Tengan esa gran sorpresa Chanito Ok En la casa Muchas gracias Chanito Gracias a ustedes Cuídense Y que tengan un buen día Gracias 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 Vamos a tomar la próxima llamada del día Adelante Estás en el aire Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Mira Anda pal cara Pero ahí que me curo yo Porque me curo Bueno, tenemos Hola, ¿cómo están? Mata Te escucho como que enfermita ¿Verdad? Mira Mi voz Ayer no tenía voz Para nada Hoy Yo le copié el turbo Me dice que no tengo el turbo encendido hoy Mira Nani Pero aquí la importante La reina La reina La Nani Racing En la casa Un aplauso Porque te fuiste a celebrar a la isla En el Festival Import de las Américas Cuéntame cómo la pasaste Cuéntame cómo fue la experiencia Cómo te trataron Y cuéntame de ese numerito Que es imposible de borrar Bueno, muy contenta Siempre que vaya a este evento Es el más que a mí me gusta La gente Es algo Es una experiencia diferente Ir a Puerto Rico El cariño El cariño Este Nada Súper contenta Porque pudimos romper nuestra propia marca Y estableciendo cómo la sale Más rápida de Puerto Rico ¡Wow! ¡Eso es! ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡Que eso merece un aplauso! Ok Ahí la vamos a ver Mira Está en pantalla ¡Mamma mía! Pero ustedes iban como el chanfle Por ahí para abajo Muchachos Y nos queríamos correr Queríamos estar a la meta Y gracias a Dios Pues que la pudimos cumplir ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuéntame Cuéntame ¿Quién estaba manejando ahí? Yomal, ¿verdad? Bueno, tú sabes Yomal Gómez El papacito Él es el oficial Y eso lo va a cambiar El papacito Oye, ¿qué sentiste cuando rompes esa marca? Y... ¿Tú sabes? Pues mira Desde el miércoles que fuimos a probar Tuvimos problemas El viernes probamos Tuvimos problemas Cuando logramos correr los 6.8 Pues imagínate Tanto problema Y pues que pudimos haber resuelto Y darle al show Al público Como ellos lo esperaban Pues me llenó de mucha gratitud Porque eso era lo que yo quería No me esperaba un 6.82 Pero lo que yo quería Era mejorar los 6.93 6.92 del año anterior Pero haber hecho 6.82 Y saltar tantos números Pues olvídate Nos llenó de alegría Y de gocijo Y más en la pista De Puerto Rico Y más en un evento De la altura Como es el Festival Impoderes América Y ser tú La fémina que trae Ese Verdad Te llevas Ese numerito Imposible No, no, no Yo estoy súper Súper contenta Y yo creo que eso No sé Yo me quiero poner Tener en tus zapatos Para sentir eso Exactamente Los tacones Dice Luis Felipe Los tacones Y los tenis Pero nos sentimos Súper orgullosos Y súper contentos ¿Verdad? A todas Por todas Las personas que fueron allá A competir En este gran eventazo De las Américas Y ya tú sabes Ya pronto Nos vamos a ver En una pista cercana Porque es que La Nani Cuando tú ves a la Nani La Nani Ella es Very unique Cuando está en la pista ¿Verdad? Ella como que cambia Ella da un cambio total A ver la Nani De un speed shop A ver la Nani De la pista ¿No? Modelo De todo Ese momento Pues es muy Ella se afila los dientes Dice Luis No, yo voy para lo mío Sinvergüenza Bueno, nada Quiero aprovechar el momento Para darle gracias a ustedes Que siempre están apoyando Lo que es el team de la Nani Siempre están Siempre se acuerdan de mí Dame una llamadita Y eso me hace sentir Muy bien, muy especial Y también quiero darle las gracias Al team de la Nani Eso es así Son los muchachos De verdad Que se dedican De una manera Tan brutal Para nosotros poder Porque para nosotros Poder hacer las marcas Que hacemos De verdad Se necesita mucha concentración Y un team Y quiero darle gracias a ellos Porque sin ellos No estuviéramos donde estamos Así No es así Eso es así Bueno, y eso lo dijo La Nani Racing Señoras y señores Muchas gracias Nani Sabemos que Tú tienes muchos roles En la vida Pero siempre tienes Ese momentito Para revoluciones Por minuto Así que eso Eso cuenta mucho En la vida de nosotros Así es que te queremos mucho Ok Y quédate ahí Muchas gracias a ustedes Quédate ahí en sintonía Para el Breaking News Que ya viene En unos segunditos Tiro la bomba Gracias 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 Nani Saludos a todos Gracias Nani Los quiero Bye bye Bueno señoras y señores Lo tiramos ahora Breaking News Breaking News Se fue la luz Bueno Deberíamos de apagar Tenemos otra llamada Pues vamos a coger la llamada Vamos a dejar el Breaking News Para unos minutos Un minuto Un minuto Ok Vamos a tomar la próxima llamada Adelante Y creo que por aquí Tenemos Al Impossible Dream Buenas tardes Buenas tardes Yo espero que allá Él me esté viendo A través de Facebook ¿Verdad? Allá en Puerto Rico Desde Isabel a Puerto Rico Y conoce a Cheito Gómez Sí Ah Bueno Y la gente lo conoce ¿Verdad? Por Saulito ¿Eh? Saulito Pero Saulito Cruz Saulito Cruz Bienvenido a Revoluciones por Minuto Es un orgullo para nosotros Tenerte por aquí Cuéntanos un poquito De la máquina Que manejas allá En Puerto Rico Eso Contamos con un Nova Año 71 Con un motor 582 Scott Shafiro Automático Transmisión dos cambios En billet Y corremos En el octavo En el octavo de línea 5.55 segundos Anda pal cara El motor de Scott Ese motor de Scott Shepard Es de hombre Oh my God Ahí para el peso 500 582 pulgadas cúbicas Con mil caballitos de fuerza Sí Un diablo Sí Esos motores son buenísimos Wow Hace tiempo ¿Cuánto tiempo hace Que estás manejando Este automóvil Me imagino que Has manejado varios automóviles En tu vida ¿No? ¿Cuándo comienzas? Sí, he cogido varios cargos Yo comencé Mi carrera Como corredor A la edad De los 11 años Cuando El difunto Echogó Tenía la pista De arena En Isabela Wow Oye Han pasado muchas lunas Dios mío Sí Y sigues ¿Hay alguna gente Personas en tu familia Que tengan este mismo Amor Por la velocidad? Mi papá Mi papá Es de la época Del famoso Camaro Impossible Dream Que para los años 70 Contaba con un motor Completamente en aluminio Wow Soy de la época También Mi papá De Gigi Y de Elif Sí Claro Wow De Gigi De Cheo Gómez De toda esa gente Entonces pues Seguimos la tradición De mi papá Y somos Somos tres hermanos Y dos hermanos Y seguimos pues Los hermanos Seguimos la tradición De nuestro padre Wow Eso vale That's good Wow Mira la máquina Que tremendo Que tremendo Ahí tienen las máquinas Sí Los Camaros La estamos viendo El auto Es super Es verde Sí Yo me acuerdo Yo me acuerdo Somos dueños Somos dueños Del Camaro Motion Fase 3 Que hicieron cuatro Para el mundo Somos dueños De uno de ellos Aquí en Puerto Rico Lo tenemos Válgate Eso sí vale My goodness Qué bien Qué bien Me imagino Que vas a Hay un evento Que se llama Nostalgia Y te vamos a ver En ese evento Pues mira Contando con papito Dios Si todo sale bien Vamos a ir a ese evento Estoy esperando Una computadora Que se me dañó Ok Y pues estamos esperando Que nos llegue Si nos llegan Pues vamos a estar allí Ah Qué bien Muy bien Tremenda máquina Mira Bueno pues esperemos Que un día de estos Esté aquí con nosotros Sentaditos al lado ¿Verdad? Para poder Seguro que sí Vernos más Y poder profundizar más En quién es El Impossible Dream Oye Pero por qué ¿Por qué Impossible Dream? El Camaro Impossible Dream original Era de mi padrino El señor Papo Jodríguez Ok Ese Camaro En los 70 Era un Camaro Bien reconocido Y como te expliqué Primera Tenía un motor Único En ese tiempo Que era completamente En aluminio Ok Ajá Qué pasa Cuando yo montó Mi carro Estaban Pensando así En el taller Qué nombre Y mi padrino Dice Pues ponle El Impossible Dream No Y le pusimos El Impossible Dream No Así es que salen Así es que salen Oye Sí Así de la nada Uno pensando ahí Un grupo Y aportan El nombre Pero fíjense Que bien se ven Tenemos en pantalla Uno rojo Y el verde El verde Lo tenemos Exactamente Lo tenemos ahí en pantalla Así es que se ven Muy bonitísimos Se ven así Sabes que cuando vengan Cuando vengan a Puerto Rico Vivimos en Joven Isabela Wow Y cualquier cosita Y quieran ver los carros Pueden pasar por nuestra casa Y atentamente Los atendemos Eso vale Qué bien Muchísimas gracias Claro que sí Esperamos ir para allá Para septiembre Así es que Ya lo sabes Que te vamos a dar Una llamadita Para pasar por allí Y encontrarnos En persona Ok Bueno pues Muchísimas gracias Muchísimas gracias Señoras y señores El Impossible Dream Así es que Despídete de esa fanaticada Un placer Hablé con ustedes Mucho éxito en su programa Y apoyo a toda la gente Que los vea Y los escuche En todas las fases De la radio Y sigan echando para adelante Y Dios los bendiga Gracias Amén Qué bonito Eso vale Muchas gracias Muchas gracias Saulito Oye Yo tengo un hermano Que se llama Saulo Yeah I know Country name Yes Yeah Country name Me encanta ese nombre Bueno pero ahora Breaking news Lo tiramos 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 Pero vamos a dejar Que Luis Felipe ahí Pero no hay una musiquita Como Alex Como Sí La podemos buscar Bueno señoras y señores Hace muchísimo tiempo Estamos tomando la decisión De hacer un cambio Aquí en Revoluciones por México Ahí lo tienen Wow Nuestro show Va al aire Y no es que nos vamos Es que va a ir al aire De 11 a 12 Del mediodía De 11 a 12 ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza Malda? ¿Cuándo empieza Sal? Comienza Ok El show comienza Desde el 15 de abril Revoluciones por Minuto Llega a todos los hogares De 11 a 12 de la mañana Ok Ya habíamos tenido esto Lo estábamos pensando Hacía muchísimo tiempo Alex Y a petición popular ¿Verdad? Hacemos este cambio Porque queremos que el público Se siente a desayunar Se siente a almorzar Y se siente con Revoluciones por Minuto Es más temprano Eso es así Y siempre me decían Magda Pero ya a la una de la tarde Ya es un poco tarde Que vamos a pensar Vamos a que el público Comente ¿Qué le parece El cambio de horario De Revoluciones por Minuto De 11 a 12 del mediodía Todos los sábados Por aquí Por la 99.5 FM A través de la grande De 10.30 AM Estamos también a través de Madda y Turino Facebook Exactamente Radio RPM Ajá Regencymac.com Ajá Alex ¿A través de qué? Nuestra aplicación Que está disponible Para todos los dispositivos Tanto Android Como iOS Ahí los pueden descargar En tabletas Y en sus celulares Así que recuerden La aplicación se llama La Grande Totalmente gratis Para ustedes Exactamente Y lo pueden ver ahí En pantalla Para toda esta gente Del mundo entero Para toda la gente Nuestra fanaticada Que nos ven La gente de Aruba La gente de Puerto Rico La gente de Irak Que tenemos muchas Muchas personas allá Viendo Revoluciones por Minuto California De todo Todo Todas las partes del mundo Así es que Revoluciones por Minuto Cambia de horario De 11 a 12 del mediodía A partir del 15 de abril ¿Oíste? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste eso? De 11 a 12 Alex Eso viene ¿Tienes que decirme? No, nada Que estamos aquí listos Ya estamos preparando todo Para que ustedes también vayan Programándose Cuéntenle A todas sus amistades Que han escuchado el programa En algún momento Que si no En estos momentos No lo están escuchando Pues entonces Recuérdenles Que tenemos una próxima fecha Para nosotros Estar allí Acompañándoles Nuevo horario Y bueno Otras sorpresas Que vienen en camino Claro que sí Mira, Patty Rodas Dice Está buenísimo El cambio Oh my God Así que Por favor Pongan sus comentarios Déjenme saber Qué usted piensa Del cambio De Revoluciones por Minuto De 11 a 12 del mediodía Yo creo que es Un buen horario Donde todos Se pueden sentar Los dueños de talleres Se pueden sentar A almorzar Es la hora del almuerzo Casi De 11 a 12 Así es que Alan Román Saludos Alan Welcome to the show Alan Ok Carlos Cruz Willy Will Colon Dígame Dígame Qué usted piensa Del cambio De Revoluciones por Minuto De 11 a 12 del mediodía Más temprano Es más temprano Claro Ahora no hay que esconderse Del jefe en el trabajo Ahora está en el lonche No Ahora estás en almuerzo Así es que Vamos a ver Vamos a ver Qué opina el público Si les gusta este cambio Comenzamos el 15 de abril El 15 de abril Nuevo horario Para Revoluciones por Minuto Bombi No tengo por aquí Este Big 21 Jamal 588 248 Loquito Junior El pin 804 Steve Barnett 670 213 13B Record Australia Gente que más tengo por aquí A 602 J Racing El Mustang 213 Válgate Perdóname Bombi Pero mira Jenny de Jesús Está contra Ya me dice Una vaina bien Seguro que sí Una vaina bien Una vaina bien Seguro que sí Te quiero cariño Oye a Jenny Saludos a Jenny Saludos al Gordo Saludos a todos ellos Saludos a ese team Tremendo Tremendo siempre Así es que Tremendo equipo Tremendo auto Un abrazo Un abrazo para esta otra fémina Que siempre está ahí Compitiendo en la pista Y nosotros nos queremos muchísimo Así que Fíjate que La única Jenny Ella me debe una visita aquí Las revoluciones por minuto Jenny está a bici Bendito No Ella estará a bici Pero tiene que venir aquí Tiene que venir aquí Tiene tremenda máquina también Mira Los llevo Saludos Mira Ella dice Los llevo Y pone una manita así Los llevo en Horacio Saludos Eso es lo que ella me quiere decir Porque voy a necesitar mucho Mira te quiero Jenny Pero cuéntame Jenny ¿Qué te parece la hora esa? Ya me dijiste que está bien Pero vamos a exhortar al público A que nos digan un poquito más Que nos cuenten Que envíen sus comentarios Si le gusta el cambio de horario De revoluciones por minuto Luis Felipe Tienes ahí Varios cosas Vamos a comenzar Vamos a hablar de Vamos a hablar de lo que pasó En Salina En Salina Claro Sigue sigue Vamos ahí Comentando Uy ¿Qué tenemos por ahí? Carlos Racing El RX7 Que hizo de 6.88 A 200 millas por hora Ganador de la categoría Extreme Compact Tremenda máquina Con un récord personal Que hizo de 6.58 A 209 millas por hora Tremendo Tremendo allá En el import De las Américas Y le sigue Nos vamos con Jiménez Jiménez Racing Llegó ¿Qué le sigue? Bueno Pues El accidente El accidente Del loquito Killer ¿Verdad? Que Pues ¿Qué es eso? Ok Lo vamos a ver El accidente Del loquito Ahí va Exactamente Loquito siempre es un hombre Que siempre da que decir No se quita Loquito no se quita nunca Por eso le dicen loquito Por eso le llaman loquito killers A este gran álculo de la pista Saludos a él No y cuando Olvídate Ese es un hombre que llena gradas Le metes a las vallas Y eso molesta Bueno ahí entonces ¿Qué otra cosita vamos a tener por aquí? Tenemos la Nanny Racing La Nanny Racing La estable más rápida de Puerto Rico Con un 682 A 203 millas por hora New Stock Chassis Es el track record de la pista Lo tiene la Nanny Pero tiene un Tiene el world record Claro que sí Tiene por ahí también a Mario Reham El hermano Rocky yo creo que 713 automático 189 13B record En Australia Ajá Y entonces le sigue el Volki Le tiramos el Volki ¿Cuál tiene? Rafaelito Rafaelito Vamos con Rafaelito El RX-8 Oye se llevó ese 646 a 212 millas El 13B record en Puerto Rico En el festival Import de las Américas Este año Y ahora El Volki El Volk Run Oye 718 a 188 millas Tiene The New World Record La criatura manejando La criatura manejando ¿Qué te digo? Oye Se lo llevó Nuestro amiguito La criatura ¿Cómo que se llama él? Rodríguez Javier No se me olvide el nombre Quiles Ahí lo tienen Saludos a Charlie Rash A todo el equipo Le dieron fuerte este weekend pasado Ahí en la isla Se votaron Quiles Turbo también Se llevó también Este Un Sí Un 650 Saludos a Tony Negrón también Que se pongó allá también A 209 millas por hora ¿Verdad? Y por último Allá En la ciudad de los canguros Brad Harvey El 2JC Pro Modified Sí Camry 581 Toma capitalista A 253 millas por hora Eso es Testing en el Jamborí Eso Algo Extraordinario Que sucedió ayer Y yo me alegro Me alegro Yo tuve la oportunidad De entrevistar Este gran campeón De Australia Rod Harvey Y verdaderamente Gente humilde Seguro que sí Muy humilde Este caballero Y estuvimos hablando Muchísimo tiempo Y déjame decirte Que hay que decirle Usted y tenga Se va a llevar El par de autos Para Australia Para correr Así es Representando la isla Y aquí los estados Ajá Mira fíjate que Vamos a mandarles Un saludito Saluditos a todos Los de Siete Perfumes Un aplauso Recuerda Recuerda que ya Las madres Se aproximan El día de las madres Se aproximan Y si quieres comprar Una buena fragancia Un buen perfume Vete a Siete Perfumes Vete a Siete Perfumes Y los tenemos ahí Luis Felipe siempre con su buen estilo Siete Perfumes Ok En el 407-237-9857 Earth En el 407-237-9857 Perfumes Localizados en el 9645 del East Colonial Drive Y también tenemos Florito, ¿verdad? No, Florito, Lole, Zulma y Victoria. Saludos a todos ellos que están en sintonía. Saludos a ellos. Y también quiero agradecer a Jason Miller y a la grupo de preparación de Salina Speed Track por todo lo que hicieron el último weekend. Por el gran evento. Gracias a Jason y la crew por lo que hiciste en Puerto Rico. Gracias. Oye, y pues no dejes de anunciarte en la gran revista, súper compacto. ¿Ok? Y ahí estamos nosotros, casi en la última página. Súper compacto. No dejes de llamarlos al 787-399-3234. Anúnciate en una revista de calidad como lo es el Súper compacto. Eh, Florito. ¿Cómo fue? Florito, Lole, Zulma y Victoria. Dice que no se escuchaba. Saludos a ellos. Florito, sí, saludos. Saludos para todos ellos. Un aplauso. Claro que sí, están en Sanford. ¿De veras? Sí, yo prefiero un segundo. Qué bien, qué bien. Otra leyenda del deporte. Pasa que es humilde y calladito. Bueno, y si quieres, tengo por aquí también, ¿verdad? Gloria's, Gloria Hair Salón. Vuelve, vuelve a morarte de tu cabello. Ok, luciendo un cabello radiante con los últimos adelantos que encuentras en Gloria's Hair Salon. Ok, ellos también cuentan con manicure, pedicure, tintes, recortes, peinados, maquillaje. Ok, ellos están localizados en el 9645 del East Colonial Drive con teléfono 407-275-6494. Y todas las chicas de allí, de Gloria's Hair Salón, te van a atender como en familia. Bomi, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué evento? ¿Cuánto día hay? Tenemos aquí, Luis Felipe, ¿cuál es ese? Battle in the Bay. Oh, Battle in the Bay. Ok. Hablan en micrófono, mi hijo, hablan en micrófono. Ok, Battle in the Bay. ¿Qué día es esto, Luis Felipe? March 30, 2019. Ok, tenemos por ahí. Eso es el día de hoy, es 30. Señores, eso está sucediendo hoy. ¿En dónde? En Bradenton Motorsports Park. Gates open at 3 p.m., track car at 5 p.m., shootout starts at 7 p.m., tracks close at 11 p.m. Ok. No hay excusa, denle para allá. Y le sigue TRC. Ok, este, por aquí. CRC, the racing channel, streetcar, amageddon, april 6, 2009, 19, at Bradenton Motorsports. ¿Le sigue por ahí? Ajá, abril. Yeah, april 13, 2019, demolition drag racing, 5,000 burnout contest, that's a lot of money. Jack Dragsters, drag racing all day, cheetahs and cars, Florida, Bradenton Motorsports Park. Maple Grove. Ok. Mira, mira el auto. Maple Grove. Ajá. Maple Grove. Tenemos por aquí a Maple Grove, está suertecito. No, es suerte. Ahí está. Import versus domestic nationals. April 26, 27, 28. Maple Grove Raceway. Válgate. Friday, test and tune, Saturday qualifying, Sunday eliminations. Quick 16, 750 index, 1150 index. Motorcycle shootout, 1050 index, ATV, bracket one. Kids Free, 10 and under. Va a estar bueno. Fíjate, todo esto sucede en Maple Grove Raceway. Digan presente, va a estar bueno también. Eso está más lejos que... No, no. Está bueno. También. Apoyen. Apoyen. Como a cuántas horas. TRC, Street Kings. Ok. Sí, Luis Felipe, ¿cuándo es ese? Marzo 31, abril primero. Así que está sucediendo el evento ahora mismo en la pista de West Palm Beach. Ok. Sucede el 31, dijiste. Hoy estamos a 30. Sí, pero la gente se está parqueando allá allí. Llegaron temprano. Ok. Forito dice que está ahí, la saludo. Ok. Bueno, señores, 1 y 59, ya no queda tiempo para más. Yo les doy las gracias a toda esa gente que están ahí en sintonía todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Recuerden el nuevo cambio de revoluciones por minuto, abril 15, para abril 15 cambia. Eso no es el 15 porque el 15 creo que es el domingo, el lunes. Pero esa semana, ya esa semana, pues nuestro show irá de 11 a 12 del mediodía. Los quiero mucho, que la pasen bien, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en una pista cercana. Gracias. ¡Qué bueno!